¿Por qué hay dos formas, dos estrategias, dos rutas mentales que los seres humanos utilizamos a la hora de afrontar los problemas? Convivir o ponerle solución. Entramos en el problema, el problema se hace tan grande, nos impide ver la situación, y sobre todo cuando sólo vemos el problema, ¿qué es lo que ocurre? Que pensar en el problema nos proyecta directamente en un futuro no deseable. En las consecuencias negativas. Estudia, ¿por qué? Si no estudias, ¿qué pasa? No apruebas. Y entonces, cuando esas consecuencias son negativas, ¿qué nos entra? El miedo, porque realmente a enfocar aquello que no queremos, nuestro cuerpo, nuestra mente se prepara para evitarlo. No para construir algo deseado, sino para evitar aquello indeseado. Y esto al final nos lleva al estancamiento. Nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, lo dedicamos a evitar lo malo, en lugar de buscar lo bueno. Y esta es la espiral de la mediocridad. Y hay otras empresas que prosperan, que crecen, que se desarrollan. ¿Por qué? Porque tienen una plantilla empoderada. Una plantilla que cree en sus posibilidades. Pero para creer en sus posibilidades, no puede enfocar la cosa desde el miedo. Debe enfocarla desde la ilusión. ¿Y cómo podemos enfocar la cosa desde la ilusión? Mirando los logros. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué quiero ser dentro de un año? ¿Qué quiero que aparezca en mi vida dentro de un año? ¿Qué es lo que quiero conseguir dentro de un año? Pensando en aquello que quieres conseguir en un futuro, automáticamente tu cerebro empieza a alinear las piezas para poderlo lograr. La ilusión empieza a ser la emoción que te mueve, que es muy diferente del miedo. El miedo es paralizante. El miedo te bloquea. El miedo te lleva a evitar una situación o a hacer para que ciertas cosas no sucedan. Pero la ilusión es la que te motiva, te anima, te da creatividad, te permite avanzar. Y con esa ilusión entonces puede enfocar soluciones. Esta es la espiral de la excelencia.